Mi pieza favorita del museo es una pieza pequeñita, bueno, no tan pequeña, es un plato o ataifor califal del siglo X, esta es de cerámica decorada en verde y negro, es característica de una cerámica muy cordobesa, que es cerámica verde y manganeso, muy del califato del siglo X. Es una pieza que apareció en una excavación en los arrabales orientales, en la avenida de Rabanales, y forma parte del asguardo doméstico de una serie de casas muy humildes de campesinos que fueron destruidas por una riada y es una pieza absolutamente excepcional desde mi punto de vista y yo, bueno, digamos que he estudiado algo la cerámica verde y manganeso califal, desde mi punto de vista es la mejor pieza de cerámica califal que hay ahora mismo, por lo menos en las colecciones de Córdoba, yo me atrevería a decir que casi de toda España. Es una pieza excepcional porque además es de una buena calidad técnica, es extraña hasta cierto punto dentro de asguares de gente muy humilde, lo que significa, lo que está indicando esa pieza también es que el nivel material que manejaba la gente del siglo X que vivía en Córdoba era bastante alto, algo que luego cambia, y además es una pieza que está decorada con un caballo de guerra y que tiene un simbolismo bastante potente porque hace referencia al califa y a la posibilidad de que esté muerto y sube al paraíso y demás. Si tuviéramos la pieza delante explicaría cuáles son todos los elementos que nos llevan a eso. Pero bueno, esa es mi pieza favorita porque además yo estoy muy cercano a la cerámica verde y manganeso porque ha sido el ámbito de mi investigación desde que comencé en este mundo de la arqueología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!